Y voy a leer uno de un compañero que no pudo venir hoy, que es Sebastián Guita, que en la juría se cojo este poema y tiene relación con lo que se pedía en la convocatoria. Hermitaño, pero cómodo. Si me levanto me enfrentaré al mundo, a ese mundo que no soy yo. Mejor me quedo refugiado dentro de mi cama, abrigado, con mi propio calor. Si me levanto tendré que dejar de ser yo y también el otro. Tendré también que esquivar al resto del mundo para llegar a vos, cuan fantasma al que no pudo tocar ni acercarme. Mejor me escundo bajo las sábanas y el acolchado como un acorazado potenquín hogareño. Acobardado, futotías, harto de rutinas cansadas, de ideales metrógradas, de mentes contaminadas por la realidad que miente. La propaganda. Políticos usan tapados de piel, de piel de pobres para tapar su pobreza espiritual, empobrecidos por las minorías que se oxidan en lo alto como buitres. Con ratas que recolectan de otros lados para armar su propio búnker. De comidas enlatadas con bacterias consumistas. De escuelas que enseñan a obedecer y no pensar. A memorizar libros escritos y la pobreza con nombre de líder político se muere en panfletos y en proyectos. Y en el vaso de whisky de hielo que revuelven los líderes del caos. En la TV se baila y se canta. En la calle se baila y se canta. Que no se puede hacer nada. Que no salga de la cama. Que no me destape. Que no confíe en nadie ajeno a mi cama. Ajeno a mis gatos. Que duerma. Mucho. Que sueñe con abrir los ojos cuando valga la pena. No me despierte. No me despierte. Gracias.